El Consejo Municipal inició el segundo periodo de sesiones ordinarias para el mes de mayo. Durante la primera semana se contó con la participación de la Secretaría de Salud, la Comisaría de Familia y el Jefe de Control Interno. Expectativas tenemos muchas, tenemos en este periodo unos invitados especiales, esperamos que venga Corantioquia, tenemos muchas cosas también, muchas inquietudes, que preguntarles, algunas cosas por preguntarles, para debatir con ellos, sabemos que está también lo del POT en expectativa para aprobarse, tenemos la visita también ya confirmada del doctor Francisco Zapata Ospina, con algunos temas también de medio ambiente que tenemos para tocar con él, y tenemos ya confirmado también, esperemos que no nos vayan a faltar, el agente liquidador de la cooperativa de agricultores de Andes. El periodo de sesiones fue instalado por el mandatario de los andinos. En su intervención expuso el avance que hay en el plan de desarrollo. A nuestro medio le habló de los proyectos de acuerdo que presentará en esta vigencia. Vamos a presentar varios proyectos de acuerdo, entre ellos tenemos el interés de presentar el proyecto de acuerdo para la compra en las viviendas que están en la calle Gamesa, en El Hoyo, no solamente para el cumplimiento del plan básico de ordenamiento territorial, que establece que están en zona de alto riesgo, sino también para seguir avanzando en el sueño que tenemos y que de antemano invito a todos los andinos, como nos soñamos Parques del Río de la Chaparrala en la avenida Medellín. También por ley tenemos que presentar el proyecto de acuerdo al aumento del salario del alcalde, de acuerdo a un decreto nacional, y también estamos pensando en presentar dos políticas públicas desde la Secretaría de Salud para poder así nutrir el consejo de ese debate como corporación pública de nuestro municipio. Según la mesa directiva de la Corporación Edilicia Andina, durante este periodo se hará un análisis de los proyectos aprobados en periodos anteriores, esto buscando hacer un control adecuado y evitar que queden archivados.